Música Música Ya está a punto de comenzar el partido, ya están saliendo a la cancha, está lloviendo aquí en la Ciudad de México, al sur. La América sale con la inventaria de visitante, que se ve muy, muy pro, se ve muy bien. ¿Les gustó o no les gustó este nuevo uniforme? ¿Qué onda? ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Y tú qué onda? ¿Qué rollo? Bien, bien, claro que me acuerdo de ti. Este amigo se llama Ángel y lo conocí en el universitario. Cuatro, dos. Dos. Se extraña el público. No, pues, se esperan grandes cosas. Lo único que me extraña del Piojo es que no haya metido a Viñas de titular, pero como quiera se espera una gran iniciativa. Bueno, si se podría decir así. Y pone que en el primer tiempo he perdido un goletito. Pues esperemos que podamos cantar goles. A diferencia del partido que acaba de terminar, ¿no? Porque sí estuvo muy, muy de hueva ese partido. Pues saludos. Y pues rogar para que no se vaya el piojo. Así es. Así es. Cuídate. Nos estamos viendo. Igual, igual. Saludos. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues ya aquí preparados para... Qué belleza de uniforme de Memo Ochoa, ¿eh? Se ve precioso ese uniforme de Memo Ochoa. Sí, está muy bonito. ¿Extrañando ir a la cancha? Sí, ya. Yo ya espero que todo ya termine todo esto. Ya se necesita, ¿no? Ya. Como debe ser. Esperamos que sí en la fecha 10 se pueda regresar, porque sí ya es justo y necesario. Pues, ¿cómo va a ser el partido? Pues va a ser un partido flojo, porque pues al final de cuentas es pretemporada, todos vienen duros, todos no traen mucho trabajo físico. Va a haber goles, espero, pero muy pocos. Será un marcador muy cerrado, por lo mismo. Y espero principalmente que no haya muchos lesionados, porque eso fue lo que nos ha jodido en los últimos torneos. Entonces, ojalá y no haya tantos lesionados por la misma situación de que han estado parados, que no han tenido competencia fuerte. Entonces, esperemos que todo salga bien en este partido, ¿no? ¿Esperemos que me hagan a poco? Sí, claro, claro, claro. Todos están emocionados, yo creo que, de ver a la América. Yo tengo ahí dividido el corazón, porque sí está chido que se regrese, está chido. No sé si sea conveniente por la situación actual de la pandemia. Pero, bueno, se regresa al fútbol, lastimosamente no se regresa con gente y eso creo que hace la gran diferencia. Es como tomar café descafeinado, tomar cerveza sin alcohol y todo eso, ¿no? Entonces, espero de verdad, espero de verdad que muy pronto se regrese a las canchas, que haya público, que haya gente alentando, que la gente pueda disfrutar como se disfrutaba antes de los partidos, ¿no? A disfrutar lo poco que podamos disfrutar de esto. Me hubiera gustado estar en esa cancha, en este octagonal, un rollo rumble, todos contra todos. Hubiera estado interesante en tiempos normales, ¿no? Vas a venir a Los Ángeles contra los Fumas 2021, pues esperemos primero cómo se pone esto, para ver si se puede ir. Y ya está a nada, a nada de comenzar, así que vamos a ver quién, quién, quién quiere acompañarnos en este inicio del partido. Hola. Y ahí empieza, vamos los cremas, la puta madre que tenemos que ganar. Pues el partido siento que va a estar, pues sí, un poquito de hueva, pero sirve para que, pues vayan agarrando a condición los jugadores. Esperemos que nos vaya bien y tenemos que hacer cuenta. Les vemos el partido, de esto se trata esto, estar disfrutando, ya que no podemos estar con la gente platicando en el estadio, pues vamos a hacerlo por redes sociales, mientras todos disfrutamos desde casa. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Acá en Tijuana, carnal. Pues está chingón para los que tenemos que ver fútbol, porque ya ves que no se puede ni jugar, ni hacer nada. Pues para mí la neta está bien, lejos de todo lo que digan los demás, que es por feria y por lo que sea, pero pues al último, el que es hincha, pues tiene que apoyar al equipo. Está cabrón, ¿no? Porque pues estamos como que acostumbrados a buscar a la gente, solamente él sabe si lo hizo, si no lo hizo, pero uno como hincha pues apoya al jugador. Y pues la imagen del club tenía que limpiarse, ¿no? Más por la presión social, mediática y todo lo que ya sabemos. Dale, ¡Viva la América! Está chingón, está chingón, pero la del equipo también está muy chingona, la de visitante está muy chingona, me gustó también mucho el equipamiento de entrenamiento, con lo que salieron a calentar. Bonito uniforme de la América, se mira elegante. Saludos, te sigo desde tus inicios, es chingón en lo que haces. Muchas gracias. Lamentablemente no podemos estar ahí, hacer lo que nos gusta, estar grabando la afición, el partido, las acciones de ustedes, pero pues estamos tratando de buscar la manera, ¿no? ¿Cómo va el partido? ¿Cero cero no lo estás viendo? Sí. ¿O estás viendo la novela, amigo? No, estoy viendo el partido. Ah, chingón, chingón. Después de una década sin ver a la América. Y ya se vino la lluvia, ¿eh? Qué bueno que no estamos en el estadio porque la empapada que nos hubiéramos puesto. ¡Gol! ¿Gol? Es que yo lo estoy viendo retrasado, en vivo. Sí, gol. De Henry. Rebotes, errores. Buena. 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 ¿Quién es? Borte. Buena. Bien, te tocó el gol, amigo. Buena, Henry. Tiro libre, cabezazo, queda ahí, dispara, rebota y Henry. Eh, también mi mamá te sigue. Yo también te sigo en el Instagram, el crema soy. Ah, muchas gracias, muchas gracias, señora. Américas. El nombre. Eso y todo. Américas, América, Trejo Martínez. Ah, muy bien, eh, muy bien, qué bien, felicidades. ¿Me puedes resumir lo que estabas diciendo? Llegué tarde, saludos desde Puebla. ¿Me puedo decir de qué? Porque he hablado 45 minutos de muchas cosas, entonces, si me dices de qué estaba hablando o cuál era el tema, con gusto. Gol. 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 2 a 0 el América. Bien, creo que fue Guido. Recupera en media cancha. Se abre a la izquierda. Línea de fondo, desvío. Uy, autogol. Centro de Giovanni, eh. Primero rebota, primero le pega al defensa y después le pega al portero en la pierna. Uy, se fue la luz. Se fue la luz. Uy, se fue la luz. Se fue la luz. Lo que faltaba. Dos minutos de que termina el primer tiempo, se va la luz en el estadio de Ciudad Universitaria. ¡Ay, la pareja ideal! ¿Cómo andan? La pareja ideal. Los novios, ¿cómo andan, eh? Bien, bien, aquí disfrutando el partido. ¿Se besaron antes de ver el partido? Salud, salud, iba. Tenía tres meses de no besarlo, entonces. Estoy viendo el delay. ¿Cómo va el partido, ahorita que se fue la luz? Pues, está entretenido. Creo que trae buen ritmo el equipo. Toluca no está mostrando nada, entonces, no creo que sea un buen parámetro el día de hoy. Mira, ¿qué vamos a ver? ¿Disney on Ice? Es que es el show de medio tiempo. Va a salir Michael Jackson. Dale. O Shakira con J-Lo, ahorita no sabemos qué sorpresa. Oye, mándales el recibo de la luz, o qué tranza. Sí, güey, creo que ya no iban a dejar jugar el partido porque trataron de ir a sanitizar los vestidores y estaban más porcos que casa abandonada. Un estadio feo. Lo hubieran hecho en el azul. No, está más jodido el azul, eh? Creo que el azul tenía las cañerías salidas. Pues, en lo que está en medio tiempo, síganse besando. Nos vemos un ratito. Sí, vamos a hacer la cena. Vamos a hacer la cena. Aunque ya le hable la cena a tu pareja, por favor. A mi gordo. Cuídense, gordos. Ya los quiero. Ya acabó el primer tiempo, se fue la luz. Valió madre. Vamos a cortar por unos minutos. Aunque están mostrando las imágenes y las cámaras sí se ven, pero oscuras. Vamos a cortar y regresamos en el segundo tiempo a seguir platicando con ustedes. La luz. Como les dijimos, faltaba muy poco para que terminara el primer tiempo y decidieron terminarlo. Faltaba un minuto o algo menos. Entonces, la lluvia se ha ido. Hubo bastantes cambios por parte de los dos equipos. Y se conectan con nosotros y echamos un bonito desmadre mientras vemos el partido. Sí, hijo. Estoy platicando con la gente de Light. ¿Quieres platicar con ellos? Hagamos cooperacha para los recibos de luz de ese estadio viejo culero. Sí, está mal. Y era lo que faltaba nada más que se fuera la luz en esa cancha. También cooperemos para que tengan asientos. Ese es un problema distinto. Ese estadio no puede tener ninguna mejora porque es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Aquí viendo a las águilas. Nación. Hola, ¿cómo estás? Nido Águila. Sí, y a Toluca. ¿Sí? Es que su mamá le va a Toluca, pero ¿y a quién le vas? A los dos. Viendo el fútbol a como nos toca en esta época, pero estamos viendo el fútbol. Así es, y no estaríamos ahí en el estadio, ¿no? Tenemos un hermanito de un año que ya tiene su uniformito. Nos gusta mucho tu canal, tus videos, la música que le metes a tus videos también está. Ah, muchas gracias. Pues uno lo ve y sí te seguimos desde hace años y te vemos en el estacionamiento, güey, ahí en la tribuna. Hicimos un asado, güey, nomás porque hoy regresaba el fútbol. Mira, te vamos a enseñar el saludo, Águila. Ah, ok, a ver. Bueno, Águila, pero yo llevo en mi cartera el boleto de la final del Cruz Azul América. ¿Del 18? Del 13, güey. Ah, del 13. La final que dimos la voltereta, gol de Moy. Ah, ya, ¿lo llevas en la cartera? Aquí estamos, ahí estuvimos en el estadio llorando. Pues me está gozando porque están metiendo a muchos de la cantera y aparte como que se les ve idea y se les ve idea. Toluca no ha, bueno, no ha aportado mucho a la ofensiva, pero, pero bueno. Bien, me gustan los canteranos, hay un extremo por izquierda que creo que es Chucho López que ahorita se está rifando. Chucho ha jugado bien, en el torneo pasado jugó varios partidos y jugó muy bien. De hecho, te quiero enseñar algo antes de que acabes. A ver si lo hago aquí. Ah, de hecho, este me lo dio el buen Manolo. Ah, ya. Oye, ¿te harías algún tatuaje del América? Muero por hacerme uno. No he podido, pero muero por hacerme uno. Ya lo tengo pensado, sí. Tengo como cinco diseños. ¿Qué? Y pues estuvo muy chido platicar con ustedes, los que se atrevieron a hablar. Es un partido de preparación, lo hemos venido diciendo. Esto es lo que se esperaba. El rival no ofreció nada, 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 nada. Y el América demostró buenas cosas, se vieron buenas cosas del América. Creo que hay mucho que resaltar, destacar. Y seguir trabajando, creo, no se ve tan afectado el equipo después de tantos meses parado. Y creo que el Toluca está más afectado que el América. Sí se ve a varios jugadores que les cuesta, pero lo normal después de un parón. Y pues seguir así. El próximo partido es el martes. Aquí estaremos. Si gustan platicar con nosotros, convivir con nosotros para el próximo partido, pues aquí estaremos, haremos la misma dinámica. Aquí les dejo... Ah, no, ese no es el mapa, perdón. Ese no es el mapa. Ese no es el... Acá está. Eso era The Dark. El siguiente partido es el próximo martes contra Pumas. Entonces, pues aquí los esperamos. Terminó el partido. Y pues un gusto platicar con ustedes, estar con ustedes aquí. Sí, se me fue lo de Dark. Es la línea del tiempo que he tratado de descifrar. Los esperamos aquí el martes para seguir la misma dinámica, hacer este live. Y platicar con ustedes, ver qué ha pasado en estos días con el equipo. Y cuídense mucho. Síganse cuidando, síganse quedando en casa. Es lo más importante que tenemos que hacer. Saludos a todos. Un placer estar con ustedes. Y nos vemos el martes. Y ganó el América, señores. Después de cuatro meses, ganó el América. ¡Gracias!